En el Estadio Joaquín Barros Machuca se juega la quinta versión del Campeonato de Sot por los Reyes de la Pelota, en las categorías Ascenso Señor Abierta y Doble A Femenino y Masculino. El torneo de la pelota blanca se encuentra en su segunda vuelta, de las cuales participan aproximadamente ocho equipos. Brainer Centeno Gamarra, organizador del evento, dio a conocer detalles sobre el campeonato y cómo va el desempeño de los diferentes equipos que conforman el torneo. En este momento tenemos cinco campeonatos, Campeonato Femenino Bola Rápida, Campeonato de Chata, tenemos de hombre categoría Doble A, Ascenso y la que se está jugando hoy en la categoría Abierta Series. Este campeonato va en la segunda vuelta, ya están llegando a disciplinar los forreos y hay muy buenos equipos, muy buenos jugadores que hacen parte de este excelente campeonato. Por su parte, el médico Kenny Daniel Salas, presidente del Club Talentos, expresa que el torneo ha tenido un gran avance, asimismo comenta la importancia de esta disciplina en el puerto petrolero. En el momento me salgo por trabajo participando en el torneo desde la pluta que les ha hablado por el compañero y profesor de Freyne Favos Centeno, donde le estamos dando poco a poco en el nivel de la rentabilidad de los tofos y el apoyo de él, que le ha brindado a los proyectos y donamientos de los equipos. El torneo tiene un buen nivel y cada día va a ser en lugar, comparado con los proveños del año anterior. El organizador del torneo expresa a todos los espectadores del softball para que participen y se acerquen a estos espacios que arruinan el deporte. Voy a venir a mi campeonato, la teoría de la señoría, en el equipo de Bucaramanga, en el equipo de Cantagallo, de Huiches, y todo se ha transcurrido de muy buena manera. Se espera que estos espacios sigan fortaleciéndose con el fin de entretener y crear espacios de esparcimiento a todos los espectadores. Un millón medio sobre.